Buenas noches Buenas noches Creo que hay una luz Que en noches de ansiedad El pecador Pienso que por cada ser Que se nos va Otro vendrá Y aliviará El dolor Con su amor Tengo fe En que mi oración Por sobre el venta Se ha de escuchar Tengo fe En que al morador Del más allá Ha de llegar Cada vez que nace Una criatura más Que puedo oír Y en el cielo Tengo fe En que mi oración Por sobre el venta Se ha de escuchar Tengo fe Tengo fe En que al morador Del más allá De la luz 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 Y en el cielo De la luz De la luz De la luz Peña De la luz 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 Y en el hue